Me tienes mal, siempre quitándome mis manos sobre tu piel Dame a probar cada sabor de ti, o nunca serás mi mujer Ya deja de entregarme gota a gota tu amor y abre el corazón Ávame, sin temor, tú no estás sirviendo de amor Ávame, por favor, conmigo olvida tú, tú no Un ladrón, siempre robándote, un beso, ya me cansé Decidí que no te escaparás, que mía, mía, mía serás Ya deja de entregarme gota a gota tu amor y abre el corazón Ávame, sin temor, tú no estás sirviendo de amor Ávame, por favor, conmigo olvida tú, tú no Me tienes mal, siempre quitándome mis manos sobre tu piel Dame a probar cada sabor de ti, o nunca serás mi mujer Ya deja de entregarme gota a gota tu amor y abre el corazón Ávame, sin temor, tú no estás sirviendo de amor Ávame, por favor, conmigo olvida tú, tú no Ávame, sin temor, tú no estás sirviendo de amor Ávame, por favor, conmigo olvida tú, tú no Ávame, sin temor, tú no estás sirviendo de amor Ávame, por favor, conmigo olvida tú, por favor Ávame